Quiero comentarle que vamos a ser anfitriones de la primera fecha nacional del tren moderno. Esta modalidad ya se está implementando en los Juegos Olímpicos y tuvo participación en los Juegos Panamericanos que se hicieron en Chile el año pasado. Nos pone muy contentos poder traer este evento acá a Esquel, que seamos la primera fecha, que pueda venir gente de afuera a conocer nuestro lugar, nos pone muy contentos. Es una actividad totalmente desconocida para algunos acá en Esquel, para otros ya vienen trabajando hace años, pero queremos darle la integración y que se pueda quizás instalar en la ciudad para poder desarrollarlo y tener representantes a nivel nacional. Ahora quizás Mario le va a contar un poquito más de la parte técnica, la parte de organización del evento, que es más fuerte. Mario González París, cinco disciplinas. Cinco disciplinas es la natación, esgrima, obstáculos y carrera y tiro. Anterior a esta renovación de disciplinas se incluía la equitación. Desde los Juegos Olímpicos del 2020 se eliminó la equitación y se sumaron los Juegos o la carrera con obstáculos. Y vamos a tener en esta oportunidad solamente tres de las mismas, tres disciplinas que van a ser la natación, la carrera y el tiro. A esta última se le denomina Láser Run o combinada. Las dos disciplinas que van a estar desarrollándose el día sábado son la natación. Y una vez que terminan la parte de natación se hace un break y se pasa a la parte de carrera. No es que es todo continuo, sino que hay momentos en los cuales se desarrolla el evento. Y luego se pasa a la parte que va a estar en la pista de atletismo del estadio municipal donde se van a desarrollar la parte de tiro y la parte de carrera. Bueno, tenemos distintas categorías a partir de los U9 hasta edades que se quieran inscribir. U9, U11, U13, U15, U17, U19, Juniors y Seniors. Los links de inscripción van a estar en la página de la Secretaría de Deportes. Es totalmente gratuito para todos aquellos que quieran acercarse a la disciplina. ¿Qué fecha es el día sábado? Este sábado a las 9 de la mañana. Como te decía, las inscripciones son gratuitas y también existe la posibilidad que aquella persona que no sabe nadar pueda acercarse y hacer una de las disciplinas como es la carrera del tiro o aquel que no le gusta correr pueda hacer la parte de natación. Así que bueno, los esperamos a todos a partir del día sábado a las 9 de la mañana y el viernes a las 18 horas hay una capacitación. Y a la edad que el tiro no es el tiro convencional que conocemos, ¿no? Exacto, se realiza con una pistola láser. Así que bueno, aquellos que quieran participar, practicar, la pistola va a quedar acá en Secretaría de Deportes. ¿Y a dónde se acumula? ¿Un blanco? Es un blanco electrónico en el cual tienen que darle a una diana 5 veces. Reglamentariamente son 5 disparos para volver a salir a correr. Un circuito de 300 o 600 metros. Y en el caso de que no acierten los 5 tiros, tienen que... O tienen 50 segundos para realizarlo. Así que puedo hacerlo muy rápidamente y salir a correr o puedo realizarlo dentro de los 50 segundos. ¿Se espera que vengan a las tetas de octubales? Estamos esperando que venga gente de Buenos Aires, de Santiago del Estero, gente de La Rioja que también va a participar. Gente de, bueno, de acá de la comarca y de la costa. Así que bueno, estamos muy contentos de recepcionarlo. ¿Cantidad aproximada de inscripciones? Todavía no tenemos ese dato hasta el día viernes a las 21 horas que cierran las inscripciones. Y eso lo maneja toda la gente de la federación que es la que se encarga de organizar el evento. Nosotros ahora lo que acompañamos es con la logística. ¿Es online la inscripción? La inscripción es online. Por eso te decía que el link de inscripción va a estar en la página de la Secretaría de Deportes. Así que bueno, los esperamos. Ahí lo cuenta todo. Cuáles son las categorías en las cuales te podés inscribir. Bueno, y toda la parte de inscripción. Nombre, teléfono, todo el contacto, el seguro, etc. Muchas gracias. Gracias.